¡Buenas amatores bestias! Hoy vamos a resumir la información recopilada durante el directo del día miércoles en mi canal de TikTok con ustedes la Dungeon de la Semana. Está categorizada como en difícil pero recuerden que la dificultad depende del equipamiento que se lleva y la preparación previa. En el cofre semanal podremos sacar uno de los siguientes planos, de una calidad normal la máscara y las botas Tech, de una calidad decente la armadura de Mosasaurio Tech o una ballesta. En sus pasillos podremos conseguir los implantes de los siguientes dinosaurios, odos, pachis y pelagornis. En esta ocasión contamos con nada más y nada menos que 8 salas de combate, de las cuales las siguientes tendrán que pasarse de forma obligatoria. Sala de Carnotauro, esta te da el acceso a 7 cofres. Todo, aquí tendremos que pasar la sala en menos de 5 minutos porque la temperatura irá descendiendo. Al pasarla nos da el acceso a 9 cofres y el derecho al cofre Tech. Sala de Confi, aquí al pasarla nos desbloqueará el acceso a un cofre. Oso y Lobo temibles, en esta sala tendremos el debuff de una reducción de protección de la armadura. No se inhibe pero si se reduce así que cuidado. Al pasarla nos desbloqueará el acceso a 3 cofres. Aves del Terror, al pasarla nos desbloqueará el acceso a 2 cofres y tendremos acceso al cofre semanal. Sala de Pache Rhinosaurio y Trike, aquí tendrás que vencer primero al Pache Rhinosaurio antes de acabar con los Trikes. Al pasarla nos desbloquea el acceso a la arena del jefe. Seguimos con las salas opcionales, en la cual tendremos de primera instancia la sala del Mesopithecus y Gigantopithecus. Primero tendrás que vencer a Mesopithecus y al pasarla nos dará acceso a un cofre premium. Para Neo en esta sala, cada vez que superemos un asalto exitosamente, el siguiente contrincante nos saldrá más grande, más resistente y más poderoso. Al pasarla nos desbloquea el acceso a 2 cofres y a un cofre premium. El jefe a vencer en esta dungeon es Kubusoa Multi, alias una medusa que se divide. Recomendaciones que harán tu vida más sencilla dentro de la dungeon. Llevar unas aletas de buceador serán de ayuda para vencer al jefe, unas flechas de cualquier tipo bastan, un arco o alguna ballesta con el máximo daño posible, un par de boleadoras, la vieja confiable, dos pares de armaduras completas y el escudo con la durabilidad más alta. En esta ocasión un arma de larga distancia no será muy factible, yo te recomendaría que en su lugar lleves una muy buena espada con el máximo daño que se pueda. Ya te la sabes, si quieres hacer esta dungeon un poco más sencilla a costa de algo más costosa, un rifle tech será de muy buena ayuda. Sala de Carnotauro Yo te recomiendo la vieja confiable de pegarte en una esquina y con escudo arriba, esto si no quieres dañar tanto tu armadura. También puedes utilizar las armas de larga distancia únicamente cuando estos estén acercando a ti. Ya cuando estén muy cerca tuyo, pues ya te la sabes, escudo y espada y a meter trancasos. Si la armadura no es un impedimento para ti y llevas más de reserva, puedes optar por la opción un poco más salvaje, pegarte a la pared y meterle de moquetazos a cualquiera que se te atraviese. Esta opción desgasta más tu armadura pero acabas más rápido el combate, te enfrentarás a 4 asaltos con 3 Carnotauros cada uno. Sala del inigualable Dodo Dios Aquí no te quedará más que rezarle a el mismo Dios para que te deje pasar su sala. Nah mentira, son dodos, no hacen mucho daño y tienen daño multiplicado si les pegas a la cabeza. Ni siquiera necesitarás armas de larga distancia a menos que te quieras demorar mucho en este combate. Con una espada y agarrando los amoquetazos la pasarás de forma sencilla. No dañarán mucho tu armadura, eso sí, estate constante y al pendiente de tu vida para que puedas recuperarla con los tónicos. El problema que tiene esta sala y lo cual la dificulta es la cantidad tan absurda de dodos que aparecen por oleada. Te enfrentarás a 3 oleadas masivas de dodos y bueno, trata de hacerla lo más rápido posible. Recuerda que si no, se te van a congelar las pelotas. Uno de los problemas que se te presentarán en la zona de los pasillos de esta dungeon serán las trampas que te puedes encontrar. Y una de las más polémicas es cómo pasar esta que requiere de un salto. Para ello te traigo dos datos interesantes. El primer dato es que tienes que levelear un poco tu estadística de velocidad. Quiero que veas que yo tengo 150% en la estadística de velocidad y esta te va a servir para poder pasar esta trampa de un salto puro. Y el segundo consejo que te tengo que dar es que guardes la partida antes de realizarlos, ya que estos saltos son bien traicioneros. Sala del compi Esta sala no tiene nada de diferente en como pasamos la sala del dodo. Lo mismo, vas a tener que agarrarlos a moquetazos hasta que pase. Con la diferencia de que los compis no tienen daño multiplicado si les pegas en la cabeza. Así que te demorarás un poquito más, pero la ventaja es que esta sala no tiene ningún debuff activo. Así que puedes demorarte el tiempo que quieras. Eso sí, hacen un poquito más de daño que los dodos porque vienen con un buff activo de pareja. Como sabrán, reduce un poco su daño y aumenta un poco su resistencia. Al igual que con la sala del dodo, te enfrentarás nada más que en esta ocasión a dos oleadas con una cantidad de compis abrumadora. Osos y lobos temibles En esta sala de combate te tienes que resignar que sí o sí vas a perder o un pedazo de tu armadura o literalmente la armadura completa. Ahí te va el porqué. Los osos temibles tienen un daño aumentado hacia las armaduras. Al no tener un aumento de daño hacia la cabeza hará que te golpeen más de una vez. Y de los lobos ni hablamos. Todos sabemos los castrosos que llegan a ser cuando estos se encuentran en parejas o grupos. Más que nada por el buff que se aumenta que ya lo he explicado en otros videos. Si puedes volear a los lobos, adelante, hazlo. Estos tienen daño aumentado si les pegas a la cabeza. Pero contra los osos temibles no tienes nada que hacer. Más que pues nada. Golpearlos hasta que estos se mueran. El uso de armas a larga distancia queda completamente prohibido. Más que nada por la velocidad que estos individuos tienen. Tanto el oso como los lobos. En esta sala te enfrentarás a cuatro asaltos con dos osos temibles y dos lobos cada uno. Y no se te olvide que tienes puntos de defensa reducida en este combate. Aves del terror. Ya se la saben con unas boleadoras al entrar a esta sala y boleas a todas las aves del terror. Espero que tengas práctica al utilizarlas porque a mí me costó un huevo detenerlas a todas. Durarán estuneadas un rato pero no te confíes. Una vez estén inmovilizadas con la espada o con un arma de largo alcance como tú lo prefieras. Te desharás de ellas. No cuentan con daño aumentado a su cabeza. Así que no te preocupes. No tendrás que arriesgar la integridad tuya ni la de tu armadura para golpearlas en la cabeza. Con que te acerques y les pegues por detrás bastará y sobrará para poder pasar estas alas. Eso sí, ten cuidado a la hora de bolearlas que no te golpeen tanto. Porque pueden dañar bastante tu armadura al igual que los osos temibles. En esta sala te enfrentarás a cuatro asaltos con tres aves del terror cada una. Última sala, Pachi, Rhinosaurio y Trikes. La sala en la cual si no vas bien preparado siento yo va a ser la más complicada de pasar de todas. Recuerda vencer primero al Pachi, Rhinosaurio antes de empezar a pelearte con los Trikes. La razón por la que considero que va a ser de las alas más difíciles de pasar si no vas bien equipado es por la embestida de los Trikes. Recuerda que si llegan a darte cuando estos van encarrerados te ralentizarán un periodo corto de tiempo. Agregado de que el Pachi, Rhinosaurio y los mismos Trikes tienen reducción de daño si les pegas a la cabeza. No tienen mucha vida pero son fuerzas a tomar en cuenta. Y vences lo suficientemente rápido al Pachi, Rhinosaurio la sala técnicamente ya está basada. Como siempre les digo no se les olvide activar la misión de la Dungeon y como el jefe a vencer en este es una medusa la sala del jefe estará cubierta de agua. Así que te recomiendo llenar tu estadística de comida, colocarte las aletas que te pedí al inicio del video y si puedes llevar un rifle tech o un arco compuesto o una ballesta con buen daño se agradecerá mucho para vencer a la primera fase. Seguido de eso, bueno pues las siguientes fases serán más fáciles que te tenga un truco con la espada. Sala del jefe, Kubozoa Multis. Este jefe cada vez que lo venza se dividirá en dos partes. Ya lo verás. La primera etapa de este jefe es incapaz de entrar a esta piedra en la cual estoy. Así que si estás peleando con arco o con ballesta puedes hacer que venga hacia ti y se atorará. No podrá atacarte y es ahí donde tú aprovecharás para hacerle daño. Una vez que este se divida y las etapas subsecuentes serán capaces de perseguirte absolutamente por toda la arena. Así que para eso te pedí las aletas de buzo. Solo te quedará moverte por todo el mapa. ¿Por qué te pedí un rifle tech? Porque este es el único arma que puede ser disparada debajo del agua. Si tú no tienes un rifle tech no te preocupes. Para eso viene el siguiente truco. Una vez que hayas vencido a la primera etapa podrás utilizar el truco de la espada. Siempre y cuando no toques los tentáculos de estas medusas. Es decir que siempre vas a tener que nadar por encima por donde está su cabecita. Y es ahí donde les pegarás. Ya nada más te quedará nadar de un lado a otro hasta que acabes con ellas. Tu estadística de oxígeno no bajará. Pero trata de pasarla lo más rápido posible. Porque tu estadística de comida si bajará y muy muy rápido. Recuerda que no puedes ingerir ningún tónico ni mucho menos alimento. Recuerda que si quieres verme pasar las dungeons en vivo. Lo puedes hacer los días miércoles. Aquí abajito está el link a mi canal de tiktok a las 12 y media hora México. Sin más que agregar espero que este video te haya gustado. Te haya encantado. Lo más importante te haya servido. Le mando un abrazo a distancia a la cuadrilla de élite. Y un saludito más para todos aquellos que comentaron en la entrega pasada de Arc Mobile. ¡Nos vemos! ¿Siguen aquí? ¿Ya se acabó? Váyanse a casa.